La Presidenta de la República, Dina Boluarte, ha llegado hasta la comunidad nativa de Yomi Bato, en la región de Madre de Dios. En esta comunidad, la mandataria va a cumplir una importante actividad. Ella está acompañada de las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nacid Tolentino, y la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga. Van a realizar una ayuda humanitaria a esta comunidad del pueblo maxigenca. La mandataria ha sido recibida por el representante de esta comunidad nativa. Se trata del jefe de esta comunidad, Yomi Bato. Está en estos momentos ofreciendo a la mandataria unos regalos representativos de esta comunidad. Hay que indicar que para llegar a la comunidad nativa de Yomi Bato, está ubicado en la región de Madre de Dios. Estamos específicamente en la zona de la comunidad nativa de Yomi Bato. Continuamos recorriendo este lugar. La ministra, reiteramos, está acompañada de dos ministras de Estado, que acompañan a esta actividad en medio de la selva. Se trata de las ministras de Cultura, Leslie Urtiaga y de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estamos trasladándonos aquí, a pie, hacia la zona de la comunidad de Yomi Bato. El jefe de esta comunidad está mostrándole y explicando todos los pormenores respecto a esta zona bastante agreste. Y anteriormente ya le ha señalado cómo es que cazan y en el camino les va explicando más detalles de cómo vive esta comunidad nativa, cuáles son sus actividades. Y seguimos recorriendo este camino bastante estrecho, en medio rodeado de árboles de esta comunidad. Hay que señalar que es de la población y es así que la jefa de Estado está viniendo aquí acompañada por las ministras de Estado. Se ha ido ya a la jefa de Estado con la comitiva que ha llegado hasta la localidad de Yomi Bato, llegando hasta este centro comunal de esta comunidad que está ubicada en el interior del Parque Nacional del Manu. Aquí ella va a hacer entrega de esta ayuda humanitario a los pobladores de esta comunidad nativa. Estamos, reiteramos, en la comunidad nativa Yomi Bato, que está ubicada en la región de Madre de Dios. Vamos, vamos a, se está en este momento ya dando cuenta de lo que van a hacer. Vamos a acercarnos. Dando detalles respecto a esta ayuda humanitaria a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se empieza de esta manera la ceremonia. Vamos a acercar nuestros micros hacia el presentador. La Presidenta de la República pisa esta tierra tan hermosa, tan cálida, como la comunidad nativa de Yomi Bato. Además, aporta de su aniversario 24, que es este 22 de enero. Fuerte el aplauso para ustedes, la señora Presidenta, las autoridades y, sobre todo, la comunidad nativa de Yomi Bato. Hoy vamos a entregar esta ayuda humanitaria que el gobierno que lidera nuestra Presidenta Dina Boluarte trae para ustedes, para esta comunidad nativa, acercando los servicios del Estado a su gente, a su población. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo del Jefe de la Comunidad Nativa, el señor Mateo Vicente. Va a ser uso de la palabra el Jefe de la Comunidad Nativa de Yomi Bato. Bien, muy buenas tardes. Primeramente, señora Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte-Segarra. Señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino. Señora Ministra de Cultura, Leslie. Darles primeramente, la Ministra, Vicegobernadora de Madre de Dios, al Congresista Eduardo Salguana, de Madre de Dios. Entonces, primeramente, darles la bienvenida a esta comunidad nativa de Yomi Bato, en el corazón del Parque Nacional del Manu. Usted, como lo ha mencionado, es la primera, quizás, vamos a decir, primera mujer presidenta de nuestro Perú y también que la primera presidenta que pisa este suelo de una reserva tan llamativa, emblemática del mundo, que es el Parque Nacional del Manu. Por ello, para mí es un grato honor de recibirlos a esta comunidad. Para ello, pido un fuerte voto de aplauso. Ministra de la Mujer, que viene la segunda vez, creo que ha tomado el agua de Yomi Bato por estar volviendo. Bueno, y quisiera que no sea, que siga en los próximos, apoyándonos, pero pues yo sé que usted, desde la primera vez que usted vino, ha visto esta necesidad de estos niños, de esas caras, y por eso sé que usted ha regresado y por eso le ha traído a nuestra presidenta, diciendo, vamos a Yomi Bato, es seguro, no hay problema, vamos a conocer la gran necesidad que tenemos acá. Y darle la gran bienvenida a todos ustedes. Siéntense cómodos acá, ese es vuestro parque, es nuestro parque, es acá donde nosotros conservamos y vamos a seguir conservando esta gran biodiversidad del Parque Nacional del Manu. El año pasado cumplía 50 años, donde le invité, era una promesa que siempre está, y yo sé que algún día iba a llegar esa promesa, y la promesa está cumplida. Muchas gracias. En este momento ya se va a proceder al acto simbólico de la entrega de la ayuda humanitaria que ha traído consigo la Presidenta de la República, Dina Polvarte, la cual consiste en kits de diferentes, como por ejemplo, kits de salud, kits médicos se han entregado en estos momentos. Y nosotros, justamente, lo que más necesita esta comunidad nativa de Yomi Bato. Reiteramos también que se va a hacer entrega de otra ayuda humanitaria. Justamente es la Ministra de Cultura quien va a entregar libros también a los niños de la comunidad. A regalos también a los pequeños de esta comunidad. Reiteramos que se va a entregar la ayuda humanitaria que consta de 300 kilos de medicina, 40 kilos de libros, 570 kilos de donaciones, ropa, zapatillas, gorros, medias, sábanas y juguetes, como el que ha entregado a la pequeña para niños y niñas de esta comunidad nativa que está ubicada en el distrito, en el interior del Parque Nacional del Mano. De esta manera, el gobierno está acercando los servicios del Estado para esta comunidad que requiere ayuda a mejorar su calidad de vida. Querido maestro acá de Yomi Bato, querida hermana, queridos apus, querida comunidad de Yomi Bato, queridas niñas, queridos niños, congresistas, ministras, vicegobernadoras, creanme que tengo sentimientos encontrados aquí en Yomi Bato. Primero me embarga la felicidad de conocerlos, de abrazar a los niños, a las niñas, y simbólicamente a cada uno de ustedes abrazarlos con el corazón. Pero el sentimiento encontrado que tengo es por qué tienen que estar así de abandonados. Me dice aquí el maestro que en dos días más cumplen 26 años, que los han reconocido como comunidad. O sea, para el gobierno central, ustedes hace 26 años, jurídicamente, políticamente, socialmente, han sido reconocidos y existen. Entonces, yo digo, ¿por qué han tenido que pasar 26 y más? Porque ustedes son de más atrás. ¿Por qué no han venido las autoridades? Para que podamos juntos caminar y no estar mirando tantos niños desnutridos, descalzos, mamitas embarazadas, jóvenes, desnutridas también ellas. ¿Acaso ustedes no son peruanos? ¿Acaso ustedes no están en el corazón de nuestra Amazonía? Que a veces a todo pulmón decimos que nuestra Amazonía no solamente es el pulmón del mundo, sino es la vida misma del planeta. Entonces, ¿por qué no los cuidamos a ustedes, que son la vida, que están dentro del mano? Me hablaba la ministra de la Mujer y Población Vulnerable. Me decía, presidenta, hay muchos niños y hay muchas niñas. Y la razón del por qué también hay muchas niñas y muchos niños. Profesor, tenemos que empezar a educar a la comunidad de Yamibato para que podamos cuidar a nuestras niñas, a nuestros niños. Ellos no son el futuro. Ellos son el presente. Estas niñas y estos niños tienen que estudiar y tienen que ser profesionales. No tienen que ser tan jóvenes madres de familia o padres de familia. Ayúdennos, ustedes que están acá día a día, a proteger a las niñas. No pueden ser madres tan jóvenes. Vamos a afianzar para que el ministro, la ministra de Educación y el ministro de Salud vengan y dejemos un centro médico para que esté permanentemente acá. Toda vez de que entrar y salir no es fácil, permanentemente acá. Haremos de la escuela secundaria una escuela que valga la pena y los chicos puedan entrar allí con ganas de estudiar y también que los profesores permanentemente estén acá. Tenemos que trabajar, ahora ya no son tres niveles, sino cuatro, maestro. Gobierno central, gobierno regional, gobierno local y ustedes acá. Todos juntos tenemos que trabajar para mejorar esta realidad que tienen, esta comunidad. está encallada entre tanta vegetación, hermosa vegetación que nos da no solamente vida, sino también alegría y nos da el oxígeno que respiramos día a día. Tenemos que trabajar por nuestros niños. Hoy estamos acá con una ayuda humanitaria que consiste en salud, alimentación, libros, vestimenta, juegos para todos los niños, pero eso no basta, eso no es lo fundamental. Estarán regresando nuestra ministra de educación con sus técnicos, nuestro ministro de salud con su personal técnico para que podamos instalar ese centro médico y esa escuela, ese colegio secundario para que puedan estudiar. Pero tiene que haber también maestro, APUS, tiene que haber también un compromiso de parte de ustedes. Así como nosotros nos comprometemos como gobierno para trabajar juntos, para trabajar unidos, ustedes tienen que comprometerse con nosotros, pero con ustedes mismos de proteger a las niñas, de proteger a los niños, no más niñas embarazadas tan jóvenes, niñas de 10 años, de 12 años, son niñas, ¿cómo pueden cuidar a otro niño que podría, que su hijo? Ayúdennos, APUS, ayúdennos a que las niñas tienen que forjarse un futuro distinto, un futuro con esperanza, un futuro con educación, con conocimiento, que de acá salgan a trabajar a las ciudades grandes, a que sean profesionales. Yo también vengo de un pueblo pequeño que se llama Chaluanca, también he caminado sobre tierra. Mi escuela también tenía el piso de tierra y sus paredes de adobe, pero eso no nos amilanó, eso no nos hizo que bajemos la cabeza para poder buscar un futuro mejor. y por eso Lima está llena de provincianos, porque viajamos a la capital a buscar un futuro, porque en el corazón tenemos la forja, la lucha, el coraje de salir adelante. Entonces, maestros, APUS, querida comunidad, aquí me refiero ya a los que son adultos con pensamiento propio, ayúdennos a sacar a estos chicos adelante. Hoy les hemos traído libros en el idioma de ustedes para que lo puedan leer, pero también están en los otros idiomas, están en el español, están conmigo, en shipibo, en quechua, para que puedan leer. Solo el conocimiento nos va a sacar de la ignorancia y menos ignorantes podemos ser más sabios y entender la vida y entender la sociedad y podamos hacer de que nuestras niñas y nuestros niños sean hoy el presente protegidos por los adultos que son ustedes y por nosotros como gobierno y en el futuro sean grandes profesionales y puedan servir a la patria como lo que corresponde ser. Yo solamente les pido en nombre de ese ser supremo que esté en el cielo. Protejamos a nuestras niñas, protejamos a nuestros niños, no violentemos contra nuestras mujeres o también entre varones. Hay que querernos, hay que amarnos como Jesús nos enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nos educamos dentro del amor, la paz casi de manera natural fluye. Si nos educamos dentro de la unidad, podemos trabajar en conjunto y podemos forjar grandes sueños. Yo me voy de acá con ese doble sentimiento, pero con el compromiso congresista, trabajemos juntos para que ese centro médico llegue acá, ese colegio secundario se pueda perfeccionar, porque la primaria he visto que está bien, eso en el sobrevuelo, pero también ayudemos en proteger a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras hermanas y estaremos apoyando también con una mejor alimentación para y traerles agua potable. Hay que hablar con la ministra de vivienda para ver qué hacemos acá. De repente podemos sacar agua del pozo, pero con purificadores de agua les podemos dar agua potable, agua que valga la pena para la salud. Ese es mi compromiso con ustedes y de acá como les digo me voy contenta por haberlos conocido, me voy feliz por haber estado en esta hermosa comunidad, pero me voy con ese compromiso de mejorar vuestra calidad de vida. Muchas gracias, buen día. Han sido palabras de la presidenta de la república Dina Baluarte quien como han señalado aquí el jefe de la comunidad nativa de Yomi Pata es la primera vez que un jefe de estado ha llegado hasta este lugar a conocer de cerca las necesidades de esta población, de esta comunidad nativa que está ubicada en el interior del parque nacional El Mano. de la ciudad te destro de la ciudad Gracias por ver el video.